Amigos, hoy tenemos una conversación por de más interesante. Vamos a platicar con la maestra Rosalba Loide, experta en temas de vivienda. Nuestro último video de gentrificación abrió toda una conversación alrededor de esta situación en la Ciudad de México, pero en otras de nuestras ciudades. Y es un tema que está realmente en el ojo público desde hace un tiempo. Muchos millones de mexicanos lidian con esta realidad todos los días. A muchos ya no podemos pagar nuestras viviendas aquí en la Ciudad de México. Este aspecto de haber convertido a la vivienda en un activo de inversión en combinación con otros elementos, la han vuelto verdaderamente incosteable. Por eso vamos a tener esta interesante charla el día de hoy. Espero que la disfruten tanto como yo. Amigos, estamos con la maestra Rosalba Loide. Ella estudió comunicación en la UNAM. Tiene una maestría en desarrollo urbano en la Universidad Pontificia de Chile. Y se encuentra actualmente estudiando el doctorado en la UAM. Es una experta en la materia. Y realmente sus artículos, yo tuve oportunidad de conocerlos en la revista Arquíne, donde los dos confluimos en ideas. La maestra Rosalba ahí presenta una serie de circunstancias alrededor del tema de la vivienda que ella ha estudiado mucho. Y en esta ocasión vamos a platicar con ella precisamente de este tema. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Andrés. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este tema tan complicado. Este es un conversatorio que tenemos a partir, sí, del tema más en boga ahora que pudiera ser la gentrificación, pero envuelve una problemática mucho más compleja. Y es la crisis de vivienda que tenemos en nuestras ciudades. Y en particular es muy, muy notoria en el centro del país, en la Ciudad de México. Y aquí, maestra Rosalba, me encantaría iniciar la entrevista preguntando si fuéramos doctores o cuál sería tu diagnóstico acerca de la situación de vivienda en la ciudad. Hay que como colocarlo como espacialmente, ¿no? Claro que sí es un tema transversal y que, claro, si lo colocamos a nivel país, incluso a nivel regional, el tema habitacional desde diferentes como vertientes es, hemos hablado como de crisis permanente, ¿no? Siempre hay algo que resolver. Déficit habitacional, características de la vivienda, condiciones de habitabilidad de la vivienda, localización de la vivienda, etcétera, ¿no? Pero creo que lo que hemos visto y que tiene que ver con las condiciones de ingreso de los hogares, la inestabilidad de los trabajos ha convertido cada vez más, bueno, y el aumento de la vivienda y la baja en la producción habitacional, sobre todo en ciertos sectores, o sea, la vivienda media y baja, pues confluyen, ¿no? Y ha provocado que el acceso a la vivienda, sobre todo la vivienda en propiedad, se haya convertido en un problema, especialmente para las generaciones, digamos, de los millennials hacia abajo, ¿no? Digamos, radicalmente distinto a lo que sucedió o a lo que sucedía en décadas anteriores, ¿no? Digamos, en el caso latinoamericano, pues sabemos que los boomers, pues vivieron una bonanza económica que, pues les prometió, el Estado bienestar les prometió el acceso a la vivienda en propiedad a través de mecanismos protegidos de alguna manera por el Estado, ¿no? En mayor o menor medida. Incluso también la banca tradicional, pues accedía o permitía, facilitaba el acceso a créditos porque el sistema laboral era un poco, tenía unas condiciones mucho más claras y mucho más fijas, ¿no? Hoy por hoy, pues, estas condiciones como del Estado neoliberal, pues también ha provocado que los empleos tengan otras características, sean más inestables, con menos servicios básicos, etcétera. Entonces, digamos, todos estos fenómenos confluyen y, pues, han provocado estas problemáticas en donde además intervienen otros factores, ¿no? Que tienen que ver con el aumento del valor del suelo, específicamente en áreas centrales, como resultado de inversión pública, inversión privada, llegada de extranjeros, etcétera, ¿no? Entonces, los problemas son diversos, pero lo que sí creo que estamos de acuerdo, cuando quienes trabajamos o vemos temas de vivienda, es que no es una crisis solo de vivienda, sino es una crisis de vivienda en propiedad que está relacionado con otros fenómenos como el tema de la jubilación, es decir, si no vamos a acceder a vivienda en propiedad, pues, ¿qué vamos a hacer quienes pagamos alquiler en 20, 30, 40 años, no? Y, pues, claro que eso ya ha dado un giro en cómo tenemos que pensar el tema de la vivienda, las políticas públicas, bueno, y otros fenómenos. Digo, lo manejé general, pero bueno, en el caso de la Ciudad de México hay algunas particularidades que habría que tomar en cuenta al respecto. Claro que sí, maestra. Y aquí me gustaría continuar. La maestra Rosalba tiene una serie de excelentes artículos y les dejo aquí abajo en la descripción del video los links publicados en la revista Arquine. Por ejemplo, ahí me gusta mucho uno, estuve con mucho entusiasmo leyendo, acerca de cómo un altísimo porcentaje de los que pretendemos acceder a una hipoteca, estamos pagando una hipoteca o pagamos una renta en la Ciudad de México. Primero, tenemos una condición de vulnerabilidad muy particular. Es suficiente una pérdida del empleo de alguna de los integrantes o de los que pagan la hipoteca o la enfermedad de un familiar para que se vuelva imposible. Es decir, pareciera que pagar vivienda en esta ciudad es estar para la mayoría de nosotros casi en el límite porque además tuvimos, sobre todo la pandemia aceleró esto, un fenómeno de encarecimiento del espacio y de las propiedades en esta ciudad muy intenso. Entonces, aquí mi pregunta sería ¿cuál es tu opinión, y también con base en los artículos, acerca de la vivienda como derecho y después este fenómeno de mercantilización de la vivienda? ¿Le hizo impagable para el 80 en 85% de los mexicanos según cifras del INEGI? Híjole, le estoy dedicando un capítulo a la tesis de doctorado sobre el tema de la vivienda en propiedad en América Latina porque además es una historia muy regional, ¿no? Y que la verdad es que siempre me gusta ponerlo así sobre la mesa porque cuando pensamos, bueno, cuando se piensa públicamente en políticas públicas o normativas sobre temas habitacionales o regulación de alquileres, siempre tenemos la colación de pues hagamos lo que se hizo en Berlín o hagamos lo que tienen en Nueva York que de pronto es interesante entender como, pues, cuáles fueron los fenómenos pero la verdad es que la evolución en temas de políticas habitacionales en temas de desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario tienen una historicidad y procesos y evoluciones completamente distintas nos parecemos mucho más a Lima que a Nueva York o sea, vamos a ser, digo, es decirlo porque si es como desdeñar la evolución de estos países, pero en realidad en términos de desarrollo urbano pues tenemos más similitudes con estas ciudades, ¿no? con lo que ha pasado en algunas regiones específicas en el caso de Santiago, en las condiciones de Bogotá que con París, con Londres, ¿no? Entonces, bueno, ya poniendo eso como paréntesis el tema de la vivienda de propiedad y la lógica del derecho a la vivienda están íntimamente ligados tanto discursivamente como en la aplicación de las políticas públicas, ¿no? porque, digamos, en el imaginario colectivo el derecho a la vivienda en América Latina se entiende como el derecho a la vivienda en propiedad, ¿no? viene como casi intrínseco y claro que es un error, ¿no? es un error en el sentido de que pues eso ha permitido plantear políticas públicas en donde la lógica de cuando se plantea vivienda social, por ejemplo es como yo resuelvo o estos problemas están resueltos en términos de vivienda si yo te otorgo una casa ¿no? que una casa no es lo mismo que vivienda y entonces se desarticulan otros fenómenos como dónde está localizada la vivienda que son las políticas de estas viviendas de producción masiva que empezaron o sea, de hecho, el modelo es el modelo chileno que se implementó durante la dictadura de Pinochet que luego se lo copiamos en varios países del mundo creo que bueno, perdón varios países de América Latina el que peor lo hizo fue México que fue, bueno, vamos a hacer vivienda barata que se movilice que se coloquen los créditos a través del Infonavit o a través de otros sistemas crediticios para los pobres pero como los pobres pueden pagar menos vamos a mandarlos a la periferia ¿no? entonces, pues, viven o vivían como en zonas alejadas del centro de la ciudad de los centros laborales desconectados de los equipamientos cero perspectiva de género cero vinculado al trabajo de cuidados y entonces se vuelve poco factible para la reproducción de la vida o sea, no puedes habitar en esos espacios o si lo haces se generan focos de inseguridad ahí tenemos los casos de Jalisco en donde estas zonas se volvieron casos de seguridad para el crimen organizado o sea, digamos, un poco la perspectiva de entender que casa no es igual a vivienda ¿no? o un cascarón no es igual a una vivienda y entonces, claro, que nos lleva a problematizar la lógica de qué es lo que entiende el Estado qué es lo que entienden las instituciones y qué es lo que entienden las personas sobre la propiedad privada de la vivienda y el derecho a la vivienda ¿no? y entonces aquí viene el siguiente punto todo esto ha provocado digamos, como que la vivienda pase comience a desplazarse ya no como el derecho a la vivienda como el derecho al lugar en donde voy a habitar como una forma de protección del clima y la reproducción de la vida sino como una forma de protección financiera ¿no? y viene 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 esta lógica transversalmente en todas las clases sociales ¿no? como desde las clases bajas que dicen ¿qué les voy a dejar a mis hijos? a las clases altas de ¿cómo puedo cómo puedo reproducir el capital que ya tengo? ¿no? es clásico lo de pues invierte en ladrillo porque es lo más seguro ¿no? y entonces pues viene viene esta este fortalecimiento a partir de las políticas públicas ¿no? las políticas públicas en América Latina desde pues mitad del siglo pasado han sido para fortalecer al sector al sector propietario ¿no? al sector de la vivienda en propiedad y pues digo tan es así que un ratio del 85% del de de las viviendas en América Latina están habitadas en propiedad ¿no? algunos países más otros menos Colombia es el que tiene otro digamos como otros ellos tienen otros datos probablemente 36% está habitando en alquiler pero de ahí pues todos los países tienen esos esos porcentajes un poco más un poco menos pero pues si nos habla de una lógica en donde la propiedad tiene un un papel muy fuerte en en el sistema habitacional ¿no? y ya superó la lógica de la vivienda solo para vivir sino ya viene necesito una vivienda para consolidar mi patrimonio ¿no? y entonces ahí bueno ahí en la investigación en la que en la que estoy trabajando pues intervienen estos factores en donde incluso puedo comprar una vivienda aunque no vaya a vivir en ella y aunque no tenga otra para vivir en propiedad sino que rento el espacio donde vivo y compro para colocarlo en Airbnb para obtener más ingresos ¿no? y entonces esto estos fenómenos han problematizado claramente pues si la lógica de la vivienda es para invertir y la lógica del mercado de inversión tiene que ver con la rentabilización de eso se convierte en un producto pues de mercado ¿no? y entonces se entra a las lógicas de mercado sobre todo cuando cuando el cuando el estado participa poco o nada en la intervención de las políticas públicas habitacionales y el mercado empieza a regir más el tema de oferta demanda especulación ¿no? y eso ha provocado entre otras cosas pero yo creo que una parte importante de eso el aumento del costo de la vivienda especialmente en algunas áreas sí sí maestra precisamente llegamos al punto al punto central quizá ahora de la de la conversación pública que hay igual como muchos de nuestros amigos saben a partir de la pandemia se modificaron algunas dinámicas sociales en la ciudad y dijimos la palabra mágica ¿no? la aplicación que permite que además se anuncia a sí misma como ser un turista viviendo como un local lo cual ha traído una serie de problemáticas muy profundas aquí quisiera y mi siguiente pregunta va en este sentido tenemos al menos en el caso de la ciudad de México en ciertas colonias en Roma Condesa una presencia muy muy grande de estas aplicaciones incluso hay una calle en la colonia Juárez donde prácticamente todos los departamentos ya están en el modelo de la aplicación donde los propietarios se encontraron que meterlo a la aplicación incrementaba dos tres veces sus ingresos ¿cuál es cuál es tu opinión? porque hay varias ciudades en el mundo ya tomando medidas algunas muy duras y me gustó mucho lo que comentas también Madrid Tokio pero son realidades muy distintas de las realidades latinoamericanas y de la realidad de la ciudad de México tomando en cuenta nuestras características tan propias en esta ciudad ¿cuál es tu perspectiva de esta explosión de Airbnb o de las aplicaciones a partir de la pandemia? ok es que en el caso es que bueno hay un montón de cosas interesantes en el caso de Airbnb específicamente en la centralidad de la Ciudad de México uno que el tema el tema de la regulación tiene muchas patitas complicadas para atender ¿no? el primero es el tema de los datos ¿no? hoy por hoy no tenemos certeza o sea no hay datos públicos verificables que nos den información sobre cuál es el perfil de los propietarios o sea de las personas que son dueños de esos espacios y los arriendan tanto en alquiler tradicional como en el de renta de corta estancia como Airbnb ¿no? eso eso provoca que haya pues mucha dificultad para la regulación porque claramente no puedes regular de la misma manera a una empresa que se dedica al sector hotelero a través de la renta de corta estancia ¿no? porque pues es una empresa tiene o sea su fin último es la mayor rentabilidad ¿no? pero tenemos otros perfiles en donde efectivamente pues puede existir el caso porque los hay de personas que tienen un departamento y decidieron invertirlo y o sea lo compraron están pagando la hipoteca parte de esa hipoteca se paga con Airbnb pues no los puedes regular igual ¿no? o sea no digo que sea justo o injusto sino que simplemente digamos como el abanico que tenemos es muy amplio y también en los debates públicos en los debates del derecho a la propiedad privada la regulación al respecto pues se vuelve complejo porque no hay certeza ahí no tenemos información confiable al respecto ¿no? lo que sí sabemos es que ese mercado el mercado que tenemos de vivienda en renta tanto en alquiler tradicional como en renta de corta estancia es es un mercado bastante pulverizado a diferencia de por ejemplo Berlín o a diferencia de Nueva York en donde además la tradición inquilinaria lleva pues en el caso de Berlín por lo menos casi 100 años ¿no? en donde es más normal digo el 80% de la población de Berlín vive en alquiler frente al 25% en la Ciudad de México que además ha aumentado en los últimos 10 años ¿no? entonces digamos esas diferencias provocan que pues hay que haya que entender diferente la el acercamiento el approach que tenemos para construir políticas públicas ¿no? en el caso en el caso Berlín pues tenemos grandes grandes empresas inmobiliarias que tienen manzanas completas dedicadas al alquiler ¿no? y que y que son y que son grandes empresas que cotizan en la bolsa que pues o sea claro si podemos verlos como que ven a los inquilinos como pues como números como fichas ¿no? y en el caso de la Ciudad de México sobre todo en la centralidad urbana si ya empieza a ver y digo hay investigaciones hay hay un 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 grupo en en Sao Paulo en la Universidad de Sao Paulo que está haciendo investigaciones sobre la intervención de estas empresas de producción de vivienda colocada en alquiler en América Latina pero la respuesta hasta ahora es que en el caso de Ciudad de México es muy incipiente ¿no? no podemos colocarlo como como el la razón de ser para la regulación ¿no? eso por el el tema por el tema de Airbnb para renta en corta estancia luego viene otro fenómeno que está en la parte Airbnb Airbnb participa en esos procesos pero tiene un escalón distinto y es un escalón intermedio entre la renta de corta estancia y el alquiler tradicional que es el de los nómadas digitales o el de los perfiles profesionistas incluso de México que vienen a habitar la centralidad porque está cerca de sus empleos porque los ingresos le dan para habitar en esos espacios y que claramente pues siguen encareciendo porque aumenta la competencia por el por la localización y pues esa competencia también tiene que ver con las propias intervenciones de la ciudad cuando cuando la ciudad mejora una zona de la ciudad hace automáticamente atractivo ese espacio si ya tengo ecovici en la esquina de mi casa pues puedo automáticamente vale más es más atractiva y si mi casa está en alquiler pues puedo colocar puedo aumentar el costo de ese alquiler para el sistema que sea simplemente porque pues le puedo vender un atributo que está fuera de mi casa en el que yo no invertí directamente si a través de mis impuestos pero no directamente y puedo aumentar el costo del valor de esa vivienda y si tengo una competencia ese aumento de costo de valor como no está regulado en la ciudad de México bueno está regulado a través del código civil pues permite estos aumentos que hemos visto tan intensos en los últimos 10 años 10 15 años a lo mucho sí sí maestra y desde luego por supuesto también y es algo que que va va de la mano también el tema de la distribución espacial el siguiente tema es particularmente complejo y doloroso porque el tema de la vivienda abarca muchos es detonador de derechos como platicamos por ejemplo en el caso de México en el caso de casi todo el país durante los años 2000 a 2015 aproximadamente aunque es un muestreo solamente se construyeron en este país miles y miles de viviendas en las afueras de nuestras ciudades algunas de ellas en terreno ejidal en que ahora son viviendas a las que no les pueden dar los servicios adecuados se construyeron viviendas el caso por ejemplo de Zapata Morelos es muy distintivo por ahí del 60% de las casas presentan algún grado de abandono es decir el problema de la vivienda es mucho más complejo no se atiende solamente construyendo casas sino llevándolas en una acompañándola y en una infraestructura para que la gente pueda ir a trabajar como bien nos acabas de comentar los nómadas digitales siempre buscan las zonas pues más privilegiadas donde puedo caminar al súper puedo caminar la mayoría de ellos de forma remota y esto genera bueno dos discusiones la disparidad salarial que hay entre un corporativo que te paga desde otro país en el mundo sobre todo del norte y después tenemos estas por el lado completamente opuesto yo sé que son temas que parecieran distintos pero en algún momento se unen las miles de viviendas que ya tenemos abandonadas en el país porque la gente accedió a esos créditos pero después están construidas tan lejos y en algunos casos incluso en zonas de fallas arquitectónicas geológicamente quizá nunca se debieron haber construido ahí y esto llevó a una expansión urbana pues muy grande de nuestras ciudades pero no solo no resolvió el problema de vivienda demostró que es mucho más complejo que solo construir ¿tú qué piensas de este modelo que construyó casas casi por todo el centro de nuestro país y ahora están en su mayoría semi o abandonadas? Sí pues justo o digo un poco poniendo como la historia de dónde nace esa política que es chistoso porque es un modelo que inicia en o sea se empieza a formar en los 70's en Chile en la escuela además donde yo estudié de la mano de un grupo de chicos que fue llevado a Estados Unidos para estudiar el modelo neoliberal y luego con la implementación de la política neoliberal se implementó entre muchas otras políticas este instrumento de vivienda ¿no? ¿qué era la lógica? digamos venía como de una crítica al modelo de los asentamientos informales es decir ya no dejemos que los pobres autoconstruyan autoproduzcan sus casas sino vamos a darles un modelo de casa pues prediseñada como para para evitar esa esa línea ¿no? entonces digo hasta ahí como en el discurso parecía pues hasta cierto punto positivo ¿no? es como vamos a darles viviendas el asunto es que el planteamiento de la producción habitacional siempre termina en periodismo decimos como el follow the money pues termina en quién va a pagar esas viviendas o sea si los pobres no tienen dinero ¿quién las va a pagar? ¿no? y entonces en ese momento empiezan como todos estos estos debates después del del foro de hábitat uno que siempre digo que es el lo la palusa de los de los arquitectos urbanistas sociólogos urbanos que se hace cada 20 años el primero que se hizo en Vancouver que fue sobre asentamientos urbanos la respuesta de estas mentes brillantísimas que se contaban en este momento este fue que que o sea vamos a a a introducir a los pobres urbanos al sistema bancarizado a través de este de dotarles de vivienda en préstamo en donde el aval sea el estado ¿no? y entonces o sea para para poder sostener este tema de la de la deuda de la deuda de los pobres urbanos a través de su vivienda pues se se empiezan a crear mecanismos en donde se pueda abaratar el costo de producción de vivienda y en donde participe el mercado de 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 inmobiliario de la vivienda o sea digamos los grandes beneficiados de de estas políticas de producción masiva fue el mercado inmobiliario las vivienderas famosas que algunas en el caso en México se declararon en bancarrota por todos los problemas que tuvieron ¿no? pero digo ese modelo se lo se se inició inició en 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 Chile que la la lógica era pues si necesitamos abaratar el costo de vivienda que es lo más caro lo que más se puede abaratar el costo es el suelo y el suelo más barato está en las zonas peores localizadas ¿no? y entonces se convirtió claramente en una desgracia porque nosotros lo empezamos a implementar desde los noventas con pues todos los con la 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 participación de de los gobiernos de derecha muy intensamente con el PAN ya en el gobierno federal este y el asunto es que muy rápidamente nos dimos cuenta por ahí está está este dicho de de uno de de los economistas urbanos más famosos que es Morales Schinger que decía que pues los pobres pagaban o digamos una parte de la de la hipoteca el o el aumento de ese valor de viviendas lo pagaban en transporte ¿no? como si te salía más barato pagar la hipoteca digamos o el préstamo que te otorgaba el estado o la facilitación estatal pero terminabas pagándolo en tiempo y en transporte pues muchas veces eso no era rentable para las familias ¿no? y vienen estos procesos de abandono porque además por ahí está el índice del lápiz ¿no? de cuánto te costaba para comprar comprar un lápiz o sea ir a la papelería para comprar un lápiz en una no sé en San Buenaventura allá en Chalco pues primero o sea tenías que salir de tu casa y si estabas lejos de la avenida en donde iba a pasar el transporte pues ya te tardaste 10 minutos en salir a la avenida para tomar la combi pero toma la combi te cuesta unos 12 pesos de ida al centro al centro urbano en donde debía haber una papelería si es que estaba abiertas ya te tardaste 10 minutos en llegar al transporte otros 10 minutos en llegar al centro ya son 20 minutos pagaste además 12 pesos el lápiz te costó 5 pero tienes que tomar 12 pesos de regreso la combi luego otros 10 minutos y te tardaste 40 minutos te gastaste no sé 30 40 pesos cuando estas personas tienen los ingresos mínimos claramente no es rentable de ninguna manera ni social ni económicamente para las familias y vienen estos procesos de deterioro y abandono bueno y además incluso de violencia doméstica y también de violencia urbana en estas áreas o sea fue claramente una política muy poco eficiente pero además con pues sí yo creo que fue o sea incluso como 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 malvada no es como decir ¿cómo no viste eso? o sea bueno claro nosotros lo implementamos con los gobiernos de derecha y pues no no podemos darle mucho crédito a la derecha pero pero sí fue o sea fue fue muy deprimente y entonces ahora tenemos estos datos que digo hay que tomarlos con precaución porque vivienda abandonada no es lo mismo que vivienda vacía pero bueno de todas maneras son viviendas que no están cumpliendo pues los para lo que para lo que fueron creadas ¿no? que fue para habitar o sea incluso si las personas dicen no vivo ahí pero la rento el problema es que ni siquiera las pueden rentar porque nadie quiere vivir ahí ¿no? entonces pues hay algunos que derechamente decidieron no pagar no sé no continuar pagando su hipoteca y ahí está el Infonavit ya con esta administración tratando de ver cómo recuperan esas viviendas vacías o abandonadas que están a cartera vencida que no están no están siendo pagadas porque pues la gente decidió perder su su dinero lo que había pagado en no sé varios años desde que les llegó el crédito de vivienda porque era más factible es que imaginar como que es más factible abandonar una vivienda dejarla sin pagar y continuarla que continuarla pagando o sea eso ni siquiera es un patrimonio ni siquiera se convierte en patrimonio para las familias entonces sí es pues creo que es muy trágico eso porque hubo una inversión millonaria ¿no? del Estado porque claro participó participó el Estado también en el tema de gestión para la facilitación de suelo para la creación de acceso a servicios ¿no? el Estado por ley tiene derecho a cuando se urbaniza una zona una lógica de que esté urbanizado es que tenga acceso a agua este energía eléctrica drenaje y caminos ¿no? y eso es una inversión muy grande que luego se puede financiar o negociar con las desarrolladoras inmobiliarias pero bueno claramente no fue no fue eficiente no fue suficiente para para crear verdaderos zonas que fueran habitables ¿no? o que fuera factible habitar muchas gracias maestra si en efecto el ejemplo también es muy muy interesante no solo el de el de Chalco yo también conozco por ejemplo y lo menciono a veces el de Zapata Morelos que es el que yo conocí estudié puntualmente hay que caminar un kilómetro y medio para la avenida donde pasa alguna forma de transporte entonces cualquier persona con alguna discapacidad ya estuvo que no pudo siquiera conectarse a la ciudad hicimos varios varios intentos ir al centro de Cuernavaca desde Zapata no es menos de una hora y media es inviable incluso para para trabajar y aquí incluso lo que platicábamos un poco hace unos minutos mi siguiente pregunta es bueno en el caso particular de la Ciudad de México aquí hubo un cambio de de forma de entender nuestro gobierno en 1997 dejamos de tener un regente y pasamos a tener un jefe de gobierno con esto cambiaron muchísimas incluso normas que nos rigen en la ciudad desde entonces hay una corriente que domina el gobierno de la capital de nuestro país sin embargo el tema de la vivienda pareció no obedecer esa lógica y comenzó poco a poco a encarecerse hasta que se volvió ya a niveles abiertamente violentos como los tenemos ahorita yo tengo muy grabada la cifra que se dijo en el conservatorio en los pinos ahora en el país de vivienda que el 85% de los mexicanos prácticamente no tenemos posibilidades de adquirir vivienda mi siguiente pregunta es en tu opinión cómo cambió y evolucionó desde que la ciudad de México pasó de tener regencia a jefatura de gobierno en el término en el aspecto de vivienda tiene que ver a ver no sé o sea no sé si haría una lectura comparativa de lo que teníamos antes porque yo creo que sí hay muchos aspectos positivos o sea la lógica de tener regente creo que era bastante arcaica y anacrónica porque sí además era como una figura casi casi real es como de yo el presidente te asigno a ti además era asignado por el presidente y no había era una especie de ampliación de la presidencia y la ciudad de México era no había una forma de gobierno propio en la ciudad sí sí entonces yo o sea te digo no haría esa comparación porque además no tengo tantos referentes en términos estadísticos de lo que teníamos bueno del 90 para acá tal vez pero antes antes no y bueno también referentes pues de vida tampoco pero pero lo que sí creo que es importante poner sobre la mesa es que varios de los fenómenos que está sufriendo la ciudad de México son fenómenos también globales o sea no claro que las políticas intervienen pero esas propias políticas vienen de las dinámicas económicas globales o sea no es para lavarle las manos al PRD y a sus administraciones y a Morena y a sus administraciones sino que pues varios estos fenómenos por ejemplo de migración la introducción de Airbnb el tema este de la neoliberalización en términos de del impacto que ha tenido en el tema en el tema de vivienda en propiedad pues son fenómenos globales claramente tienen incidencia en las políticas públicas pero bueno un poco vamos como para para atenuar como la la crítica y luego vienen estas implementaciones normativas que esto que comentamos del bando 2 y la norma 26 que se implementaron con López Obrador que pues en el discurso parecen muy interesantes no era muy bonito el planteamiento por ahí están los textos de lo que se planteó en el bando 2 para para producir vivienda social y vivienda asequible en ese momento no se usaba tanto el término vivienda asequible pero si vivienda social este o vivienda para sectores populares que era incentivar la producción de vivienda en las alcaldías centrales Miguel Hidalgo Cuauhtémoc Benito Juárez y Venustiano Carranza y desincentivar la vivienda la producción habitacional y la densificación en las otras alcaldías bueno en ese momento municipios perdón delegaciones eso automáticamente provocó que los propietarios del suelo en la centralidad dijeran ahora se puede producir más aquí entonces automáticamente el suelo vale más porque puedes rentabilizar más sobre ello o sea si antes no sé en un terreno de 100 metros cuadrados podrías producir dos viviendas si la norma te permitía aumentar la producción pues entonces ahora ya no ya no puedes vender dos viviendas puedes vender seis claro pues tienes que invertir un poco más pero digamos el valor cambia radicalmente entonces vinieron procesos de especulación tengo que decir que sí se produjo vivienda vivienda social porque además con los con todos los movimientos después del 85 pues muchas personas se generaron y se consolidaron muchas agrupaciones sociales en defensa del derecho a la vivienda y de habitar la centralidad y entonces pues se se produjo un importante número de vivienda de vivienda social no la que esperábamos el asunto es que esa vivienda que se produjo empezó a entrar rápidamente al mercado porque se produjo vivienda social en propiedad y ahí voy a poner uno de las problemáticas que veo sobre el tema de las políticas públicas es que cuando tú colocas una vivienda social en propiedad sin candados para que esa vivienda no vuelva a entrar al mercado pues lo que estás haciendo es produciendo vivienda social que va a entrar rápidamente al sistema de mercado y va a perder toda la esencia de producción lo pongo con un ejemplo el gobierno permite que se construya vivienda social en cierta zona y entonces pone topes del monto de esa vivienda que fue lo que pasó con la norma 26 y el bando 2 esas viviendas no se podían vender más caro o sea los desarrolladores estaban obligados a venderla a un tope y entonces empezó a pasar por un lado se empezaron a comprar por prestanombres o sea la propia la propia inmobiliaria se la vendía a su amiguito y luego el amiguito la revendía a costo de mercado y entonces para nada y está el otro escenario en donde efectivamente cayó en una en una familia en un hogar que si necesitaba esa vivienda el asunto es que cuando empieza a aumentar el valor del suelo y esa vivienda ya estaba en propiedad si es rentable para la familia irse a vivir a Nezahualcóyotl y vender la vivienda en donde está pues lo va a hacer porque ya no hay ya no hay mecanismos que digan pues ya es tu propiedad no puedes meterte con la propiedad privada porque es sagrada no entonces no hay mecanismos de protección y esa vivienda vuelve al ser vendida ya entra al mecanismo a los mecanismos de mercado tradicional y tiene todo o sea pierde todo el valor toda la esencia por la que se produjo tenemos ejemplos en varios lados del mundo en donde la vivienda que se produce está protegida y en el caso del alquiler específicamente como no se cede la propiedad directa sino el uso pues se puede proteger mucho más tampoco 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 quiero poner como que el alquiler es la solución que no quiero ser el BID el Banco Interamericano de Desarrollo diciendo vamos a vivir todos en alquiler porque hay muchas cosas que solucionar antes pero me parece que son me parece que son propuestas que pueden ser factibles bajo los escenarios que estamos sobre todo para evitar que pase lo que pasó la norma 26 creo que en términos teóricos era una era una implementación de política interesante pero faltaron muchos siempre decimos como en la construcción de políticas públicas que faltan dientes o sea de pues instituciones que regulen que fiscalicen que se ejecuten las normas conforme a lo que fueron planeadas y bueno eso nos sucede con muchos instrumentos porque bueno la Ciudad de México si tiene este carácter como progre pero pues nos falta siempre nos falta el siguiente paso para que para que lo que ponemos en marcha o lo que queremos implementar se ejecute de manera correcta y no termine por tergiversarse como lo sucedió con esta norma ¿no? Maestra muchas gracias por su respuesta y para empezar a cerrar y precisamente tomando en cuenta tu respuesta ¿qué podemos plantear como como posibles soluciones a la crisis en la cual nos encontramos? por ejemplo ahora se acaba de presentar una reforma y habría que ver en los términos para que el Infonavit pueda volver a construir el Infonavit pudo construir hace muchos años se le quitó esa atribución la perdió y se volvió meramente el vehículo financiero eso se plantea como una de las posibles soluciones pero ¿qué más pudiéramos hacer para primero aliviar esta enorme situación en la que muchos mexicanos no podemos adquirir una propiedad o a muchas personas también han sido expulsadas y tienen a veces que recorrer grandes distancias a sus trabajos dos, tres horas en transportes públicos que no son los idóneos esa es otra conversación completamente enorme y que abre otra conferencia pero pensando hacia las soluciones tú en tu perspectiva ¿qué se pudiera hacer? No, no o sea es que pues está interesante por ejemplo a nivel federal que están algunas mesas de discusión sobre siempre es la pregunta ¿no? como del millón y siempre digo si alguien dice que tiene la respuesta corran es como Andela Roja porque a ver lo he visto un poco con el análisis que he hecho o sea mi trabajo se concentra mucho en la Ciudad de México y por temas de trabajo de consultoría también he hecho cuestiones a nivel a nivel federal también sé por el tema de los datos por algunos artículos que han escrito otros investigadores e investigadoras que pues el tema el tema de la vivienda pues sí es transversal pero el fenómeno es distinto ¿no? por ejemplo Tijuana que tiene que tiene un aumento importante de la vivienda en alquiler los problemas están vinculados al tema al tema de la localización bueno uno de ellos el near sharing pero algo también un antecedente importante que tiene que ver con la localización de las maquilas y también su localización transfronteriza con Estados Unidos entonces pensar en políticas públicas como transversales para un país tan diverso y tan complejo como México está complicado ¿no? lo que sí creo es que pues necesitamos que el estado tanto a nivel federal como a nivel local o sea de los estados incluso la participación municipal porque vamos a decirlo los municipios tienen una capacidad importante que está en la regulación del suelo que es la materia prima para producir vivienda ¿no? y la lógica fundamental para producir vivienda siempre que pensamos en comprar una casa lo primero que pensamos no es en el tamaño de la casa ni en dónde vamos a ni las características sino en dónde vamos a vivir ¿no? y eso es el suelo entonces si intervienen esos tres factores y pensamos en producción de vivienda protegida y ya no pensamos la vivienda el acceso del derecho a la vivienda como viviendo en propiedad pues podremos transitar hacia otros hacia abrir el abanico del tema de la tenencia ¿no? en donde está sí el alquiler pero también otros mecanismos como las cooperativas de vivienda que pues han sido ya bastante estudiadas ahí está el ejemplo con todos sus asegúnes también que tiene el ejemplo uruguayo pues un poco bueno el tema del co-living no del co-living de mercado sino de otras formas como de habitacionales que permiten aminorar el impacto de los gastos que bueno dependiendo de las zonas de las características de la evolución de las ciudades permitiría también este como resolver o atenuar el tema el tema habitacional también está el tema de la autoproducción que digo en la zona metropolitana del Valle de México en el área central en general es todo un tema que no podemos dejar de lado y que también es relevante para el tema habitacional que tiene que ver con las características de la vivienda la seguridad de la vivienda no solo en términos jurídicos sino en términos arquitectónicos y entonces bueno el asunto es muy diverso pero creo que definitivamente colocar la participación en temas de gestión del Estado en los tres niveles de gobierno sería digamos como la joya de la corona que permitiría pues sí plantear propuestas mucho más sólidas y asequibles pero digo también son debates muy diversos el tema normativo da para mucho el tema de los ingresos y la gestión del financiamiento de los propios municipios que pueden financiar sus recursos pero muchas veces no tienen suficientes y entonces van con el Estado o con la Federación a solicitar recursos es todo un tema pero creo que desde mi perspectiva y bueno porque es la agenda que manejo y eso que he tratado de abrir colectivamente es abrir el abanico de la tenencia de la vivienda por ahí a mí me suena muy escandaloso porque pues mexicana cuando alguien de Londres dice vamos a abolir la propiedad privada de la vivienda es como wow espérate pero creo que debatirlo nos va a permitir pensar en desarticular el derecho a la vivienda con la vivienda en propiedad entonces ahí vamos a poder plantear mecanismos de otro tipo incluso hablar de regulación de la vivienda de mercado que me parece que es un camino más a mediano plazo pero pues nos falta nos falta bastante y es un además es un debate que estamos teniendo bueno por lo menos del lado de la academia no sé cómo vaya a llegar esto a la esfera pública pero en la academia estamos como llegando a mismos escenarios cuando hablaba con colegas en Argentina en Brasil en Chile en Colombia pues los fenómenos son muy similares y tenemos el mismo problema de las personas que tienen su casa en propiedad cuál es la lógica detrás de ello y cuáles son los problemas a los que nos enfrentaremos si un gobierno ciego que espero no suceda dice vamos a meter todas nuestras pichitas al alquiler sin pensar en todo el sistema que interviene de la vivienda en propiedad entonces me parece que antes tenemos que plantear conceptualmente teóricamente y ideológicamente incluso el debate de la vivienda en propiedad y entonces comenzar a plantear con ello otros mecanismos que se conviertan en mecanismos asequibles hoy pero también en el largo plazo pensando en cómo vamos a envejecer estas generaciones en términos de los ingresos de la jubilación del acceso a salud con la vivienda entonces lo dejaría un poco por ahí muchísimas gracias maestra sí en general el conversatorio se ha ido hacia una un regreso del estado como no sé no no tal cual como una rectoría de la política de vivienda pero sí una presencia mucho más importante del estado en los temas y los diversísimos formas de propiedad que tenemos en México que algunas son incluso a niveles municipales muy muy no exclusivas pero sí muy únicas de cada región de nuestro país que son casi que absolutamente incompatibles con la visión de cómo se pensaría en Londres la vivienda o cómo se pensaría en Tokio entonces es una conversación que da para mucho en la academia ya se está teniendo está llegando a la esfera pública de una manera comienza a permear ya la esfera la esfera pública me parece que se acaba de presentar una propuesta también para controlar un poco el precio de las rentas en la ciudad de México lo se presentó la semana pasada vamos a ver cómo evoluciona eso pero eso quiere decir que ya está en el centro de la conversación el tema de vivienda lleva unos años pero de la pandemia hacia acá el tema de vivienda nos ha despertado los ojos porque además la vivienda es detonador de otros derechos o lo deja de ser y como tú bien dices de pronto vamos a tener bueno cómo vamos a envejecer cómo vamos a ir a un hospital o cómo entender el espacio como un lugar un poco más justo y pues bueno si quieres agregar algo más o como mensaje final ¿qué te gustaría comentarnos? pues no sé creí que ya había dicho todo no a ver el tema el tema de alquiler creo que pues es es mi agenda la verdad o sea me ha interesado pues desde hace más años de los que llevan el doctorado cuando inicié por ahí de 2016 17 no se habló de alquiler porque todavía no estaba en la agenda ya había aparecido un documento que para mí fue un detonador importante que son dos informes del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema inquilinario en América Latina ¿no? y entonces su propuesta hacen primero un informe analítico como de las características de la vivienda en renta en diferentes países está México Chile Colombia etcétera y pues llegan a la conclusión de que el alquiler tiene mejores características que la vivienda en propiedad ¿no? y pues digamos por lógica sí porque por algo es más inacequible ¿no? y también generalmente está mejor ubicado ¿no? porque es más caro o es más caro porque está bien ubicado entonces llegan a la conclusión de que los estados tienen que participar o sea que la construcción de las políticas públicas en vivienda deberían comenzar a dirigirse hacia la vivienda en alquiler ¿no? y por ahí los primeros y que son bien obedientes para el tema de la implementación de políticas públicas del Banco Interamericano de Desarrollo que comenzaron a implementar propuestas bien interesantes la verdad fue Chile ¿no? tienen una política que se llama Chao Suegra que es pues de facilitar subsidios para el para el alquiler para las parejas jóvenes ¿no? y entonces comienzan a aparecer como instrumentos pequeñitos pero no sé empieza a hablar del tema inquilinario hasta que comienza a ser un tema para las clases medias ¿no? que tiene que ver con estos aumentos acelerados del costo de la vivienda en renta transversalmente en las grandes capitales de América Latina ¿no? y entonces ahí sí comienza a haber el debate luego llega Airbnb Airbnb se crea en 2008 pero empieza a crecer en América Latina 2012 13 14 ¿no? y entonces ya empezamos a debatir el tema inquilinario ¿no? pero antes pues fuera de este foco que era muy académico muy de nicho se abrió a debate y eso a mí me parece importantísimo porque nos abre una puerta no sólo a hablar del alquiler sino del tema de tenencia de la vivienda de problematizar el tema de tenencia de vivienda desde las políticas públicas y también desde la desde la producción de mercado ¿no? porque finalmente es un derecho y vale la pena problematizar y limitar la participación y regular la participación del mercado tradicional de producción habitacional ¿no? y creo que pues esos debates me gustan se enriquecen más cuando participa el sector público ¿no? o sea la sociedad debatiendo sobre eso aunque no coincidamos aunque no estamos en común es importante saber por qué se posicionan de una forma o de otra y cuáles son los intereses que están en juego y cómo esos intereses confluyen en la producción de políticas públicas entonces bueno creo que vamos a vamos a ver bastante bueno ya estamos viendo hoy en el caso de la Ciudad de México ya estamos viendo el debate los intereses los diferentes actores que participan en esto y creo que nos va a servir bastante como de aprendizaje espero positivo para para ver su potencial de replicabilidad en otras zonas con características similares pues maestra muchísimas gracias fue una conversación de veras muy muy fructífera y bueno a nuestros amigos ojalá les haya gustado ojalá hayamos aprendido mucho juntos de todo esto muchísimas gracias muchas gracias por la invitación Andrés y yo feliz de hablar aquí de alquiler gracias amigos hasta aquí nuestra conversación el día de hoy con la maestra Rosalba muchas gracias por haber visto hasta acá el video leo con mucha atención cada uno de los comentarios que nos regalan aprendemos mucho juntos me encuentran en instagram como arroba semodron soy Andrés semu muchísimas gracias hasta la próxima un saludo y 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 Gracias.